Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Far Cry 5. Vamos a darle a continuar nuestra partidita. Y nada, tengo que pediros disculpas porque el audio del vídeo de ayer no se escuchaba del todo bien. Que bueno, que si no lo habéis visto os lo dejaré por alguna de estas esquinitas en una etiqueta. Y nada, por ahora estamos formando nuestra resistencia, estamos poquito a poco ahí avanzando. A ver si logramos llegar hasta el punto, creo que por lo que he visto en la guía para el modo multijugador. A ver si puedo invitar a alguien que me acompañe, que me ayude en las misiones. Creo que hay que tirar una torre de radio o hay que destruir una torre de radio. Así que vamos a liberar la isla que nos dice Dutch. La isla de Dutch, perdón. Vale, vamos a ver a dónde tenemos que ir. Vamos a ver el mapita. Ah, vale, tenemos que venir aquí. Vamos a marcarlo el centro forestal. ¿Veis? ¿Por qué te me vas? Ahí. ¿Por qué se me va la descripción? Centro forestal Silver Lake. Es un antiguo edificio construido por la Catamount Mine Company en los años 50. Eh, mi pronunciación de inglés de Cambridge. Cambridge. Fue absorbido por el servicio de parques nacionales. Vale, vale, vale. Pues vamos a ir al otro lado de la islita. Venga, fuera. Tenemos que ir para allá. Mi compi, aquí está. ¿Qué pasa, compañero? Recibido. Venga, pues vamos para allá. 280 metros. Vamos a darle cañita. Vamos. No nos encontramos con nadie de la secta. A ver, esto parece un punto alto. Igual puedo ya empezar a hacer zoom con los prismáticos y así marcar a los enemigos. A ver, hay que ir despacito. Me voy a agachar. O bueno, por ahora no me voy a agachar. Vamos a usar ya el zoom a ver si... Los prismáticos... Nada, por aquí no se ve nada. Veo uno ahí, vale, perfecto. Y veo ahí, vale. Voy a moverme. Vale. Por ahora veo solo uno. Pero es sospechoso que solo vea uno. Uy, uy, uy. Que me notan. No, pero... Me está pegando ahí de mala manera. Vale, voy a quitar esto porque me estaban detectando. He detectado a tres. Alguien me detecta. Me cago en la leche. ¿Hay alguno que no estoy viendo? Ahí, ahí. Vale, por ahora no veo nada más. Vale, vale, vale. Vamos a tratar de ir con sigilo porque si no... La liamos. Buen plan. Desde arriba... Uh, puede ir desde arriba. Vale, alguno más por aquí. Por aquí no veo nada. Uh, ahí hay más, ahí hay más. Vale, vale. Ahí vemos uno. Oh, he matado a un inocente. Ah, pensé que este ya lo habían matado. Vale, me ha matado a este. Tengo otro por detrás. La zombie esta. Ay, la leche. Tranquila, Billy. Eh, venga, ataca. Venga. Ataca. Vale. Centro Forrestal liberado. Perfecto, chavales. Vale, vale, vale. Vamos allá. Ahora. Ey. Quiero saquear esto. ¿Qué ha pasado? Buena animación. Pues tomemos un poquito de café. Silver Lake. Vale, vale, vale. Esto ya es nuestro. Venga, venga, venga. Venga. Va, pues vale, a caca de animación, la verdad. Y mi compil, ¿dónde? ¿Dónde se metió? Puesto sectario liberado. Eh, no, no me han dejado saquear. Cago en la leche. ¿Esto qué? Joder, estoy impresionado. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada. No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa azul estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Vale, cogemos aquí un mapita y vamos a la radio. Esa debe ser la famosa radio que nos está fastidiando y no podemos invitar a nadie. El cual me encantaría. No queda otra pala. Venga, interactúa. Eh, Lance, no tengo ni idea de qué decirte. Los SIR no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto o no. De hecho se les podría acusar de allanamiento. Pues acusemos de allanamiento. De allanamiento. Vamos a salir por la ventanita. Que mira que me costó en el primer capítulo. Me cago en la leche. Joder. Vale, por aquí podré coger algo. Algún botín, algún algo. Vaya musicote que tiene en el juego. A ver, aquí se puede abrir. ¿Esto no se puede abrir? Me cago en la leche. Bueno. Ahora lo interesante. ¿Qué es lo que veo? La visada. No dice nada, ¿verdad? Una guancita. A ver, yo me acabo ahí. Yo no soy de la ventanita. Vamos a salir de la ventanita. Vale, vamos a salir de la ventanita. Vamos a salir de la ventanita. Ah, en la ventanita. A ver, esto es lo que me caos. Y tengo que venir a este de aquí. El tiro de la ventanita central. Y la resistencia. Vale, bueno. Pues vamos a subir a la ventanita. Y es una de más que abajo. Y ya estamos subiendo a la ventanita. Así que, sin más piezas, no se va a caer. Así que, no se va a caer. Aquí no hay nadie, no hay nadie. Estaba roto por ahí. ¿Aquí qué? ¿Y dónde tengo que...? Activo la antena de radio. Vale, pero ¿cómo entro a este sitio? Tendré que romper... ¿Con la pala o qué? No, ahora en serio. Bueno, si tengo que arreglar la torre, igual me toca hasta subir. Vamos a ir con una pistolita. No vaya a ser. Vamos a subir. Y me entras un cafecito. ¿Y hay que terminar de desayunar? Vamos, 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 chavales. El fin de semana es muy duro. Y no, no voy a tenerte escalando torres por todo el condado. Así que no te preocupes. Ven y vamos a subir. Vamos a intentar notarnos. He intentado caerte. Vaya pedazo de vistas, chavales. Vaya pedazo de vistas, la virgen. ¿Se ve algo interesante por aquí? No. No parece que se ve algo muy interesante. Vale. Pues vamos a seguir subiendo. Si es que mira. Me lo indica ahí. Tengo que subir. Tengo que subir en... A ver si tengo que subir muchas más o qué. Uy, el puentecito ahí. Ese no es el que destruyeron. Tenemos que activar esto. Pues activamos. Alguna animación. Vale, 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 vale. Alcanzamos un nivel más. De progreso. Ese. Otra estrellita más. La isla de Dach está liberada. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a bajarnos de aquí. Pero contigo. Abre el mapa. Pues venga. Ey. Quería abrir el mapa. Te guiaré a partir de los sonidos. Vale, vale. Necesitamos una panorámica. Aleja el zoom para que veamos todo el condado. El condado de Zoom se divide en tres funciones. Es enorme esto. Al norte están las montañas White Hill. Allí está Jacob Cid, el hermano mayor de esa maldita familia. El de la Zartito. Jacob Cid está entrenando la secta. Y se le da muy bien. Eli y la milicia de White Hill intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Hembane. Es el territorio de Faith. La hermana. La hermanita esta. Ha habido muchas historias sobre... Bueno, no la hermana. Me ha salido el parentesco. Ahora ve al oeste a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comidas, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. Guay, yo estoy en el centro y centro. Guay, me aparecen muchos más sitios ahora. Puerto Deportivo y todo. Vamos a darle a centrar. Eh, qué chula la panorámica. Centro Forestal. Viaje rápido. A ver, vamos a probarlo. Ah, viaje rápido no disponible. Ok, ok, amigo. Pues nada. Vamos a darle. Salimos de aquí. La niebla debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho. Mira la torre ahí que se ha montado el hijo puta. Logro desbloqueado. La chispa. Pues somos la chispa, hombre. A ver, a ver. ¿Me bajará ya de la torre? ¿O me la pegaré y me caeré y me moriré en la torre? Vamos a ver. Uy, cómo tarda en cargar. Os haré un cortecito. ¡Mierda! Agente, recibo algo nuevo de Holland Valley. Es una emisión de John. Tienes que ver esto. Vale, ya veo lo que tú quieras. Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. Y si os dijera que podéis libraros del pecado. Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar. Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal. Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. Puto sectaria. ¿Pero qué pasa aquí? 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 Quiero ese alivio. Ojo, este también tiene pinta de loco. Ya puedes acceder al modo multifígalo. Vale, vale, vale. Perfecto. Tenemos que ir. Bueno, pues nada chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle un buen like. Y nada. Un comentario tampoco viene nada mal para saber vuestra opinión. Y nada. Llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero que no os pregunto en el siguiente vídeo. No me falléis.